Acabemos con el paludismo para siempre, es el lema de la Organización Mundial de la Salud para la conmemoración del Día Internacional del Paludismo, una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito. ¿Por qué paludismo? Viene la palabra de su origen, paludis, que significa pantano, y malaria, que significa mal aire. Entonces, es una enfermedad parasitaria, ¿cierto?, en lo cual genera y el agente etiológico es el esporozoito de estos géneros de parásitos del plasmodio que se dividen en vivas, ovales, malariaes, y hoy por hoy ya se han descubierto otro género como el noblesi que puede producir, digamos, daño en la persona. ¿Qué pasa? Que malaria lo subestimamos mucho y si nosotros analizamos las estadísticas mundiales, hay más de 3 mil millones de personas en el mundo infectadas por estos parásitos y 429 mil muertes en todo el mundo, específicamente en el continente africano que aporta el 92% de las muertes y el parásito más frecuente es el falcíparo. Es clave la sintomatología, mi apreciado televidente. La enfermedad tiene un curso clínico y tiene una sintomatología característica, yo diría que es patonomónica y exclusiva de la malaria. Primero, antes de la fiebre, se precede un escalofrío. Las abuelas le llaman el frío de perro. Entonces, un escalofrío, fiebre y sudoración. No se le olvide esa triada. Escalofrío, fiebre y sudoración. La fiebre tiene una característica. La fiebre es vespertina. La fiebre puede durar, el paciente lleva fiebre, fiebre, pero hay un día que no tiene fiebre, como típico cuando es producida por el plasmodium viva. La normal sin fiebre, pero se reactiva nuevamente la presentación de la fiebre. O puede haber fiebre cada con intervalo de dos días, como el plasmodium malariae. Además de la fiebre, el paciente va a tener dolor de cabeza, malestar general, miálgica, dolencia en las articulaciones. Es importante la sintomatología. Pero la triada es clave clínica, escalofrío, fiebre y sudoración. Y entonces el diagnóstico va a estar fundamentado en unos criterios clínicos que le expliqué y epidemiológico. Y lógico que hay que hacerlo en medicina tropical y enfermedad impensiosa tiene que hacerse el diagnóstico. Y la prueba gol estándar para hacer el diagnóstico es la gota gruesa, va de la mano, gota gruesa, hemoparásito y hacer el recuento de parasitemia. Hay que ver cuántos parásitos tienen sangre para determinar indudablemente si se va a complicar o no se va a complicar. Una vez presentados estos síntomas, debemos determinar qué tipo de paludismo se está presentando para el tratamiento a seguir en la lucha de esta enfermedad. Primera identificación que yo tengo que analizar. Estoy en presencia de una malaria no complicada. Entonces la malaria no complicada, el paciente tiene la sintomatología, la fiebre, el escalofrío, no tiene más nada. Entonces inmediatamente se le da su tratamiento. En este caso es clave hacer previamente el diagnóstico. Se le hace la gota gruesa, salió viva, no está complicado. Se le hace su tratamiento para malaria por viva, cloroquina primaquía. ¿Cierto? Ya el paciente se va para la casa. Pero ya en los servicios de urgencias el paciente nos llega muy decaído, con convulsiones, con dificultad respiratoria, distrés, con orina, pero como el agua panel y compromiso renal con alteraciones de las funciones renal, ese paciente tiene malaria complicada. Y la malaria complicada se maneja en unidades de cuidados intensivos. Entonces son dos escenarios clínicos que los médicos del nivel primario de la atención de urgencia tienen que tener clave para así salvar la vida del paciente. Esta infección parasitaria prevalece en zonas tropicales y como ya mencionamos es transmitida por el mosquito hembra del género anófeles, que sin duda puede desplazarse a diferentes escenarios y perjudicar nuestra salud. Ya vimos que el criterio clínico, el otro es el criterio epidemiológico, entonces vamos a ver unas zonas que están estratificadas al riesgo. Tenemos por ejemplo el Bajo Baudó, tenemos el sur de Córdoba en un 45%, la Orinoquía, la Costa Pacífica. Entonces nosotros tenemos un escenario que en nuestro departamento es importante que nos vienen personas que van a trabajar en la minería ilegal, que viajan y son casos importados. O sea, van a trabajar a esa zona, se infectan y regresan nuevamente a nuestra ciudad, a nuestro departamento. Eso es importante tenerlo. Por eso la primera pregunta que hay que hacer, ¿dónde estuvo usted los dos últimos meses? ¿Dónde viajó? Entonces ya yo exactamente estratifico el riesgo. A usted le ha dado malaria anteriormente, porque eso es lo otro. Ustedes ven pacientes que le dicen, ¡Uy, a mí me ha dado cinco veces malaria por viva! O sea, entran a recaída, quiere decir que no ha tenido un tratamiento adecuado y por lo tanto el abordaje tiene que hacerse bien dirigido. Entonces es importante, ¿dónde estuvo? Entonces, ¿cómo está en Sucre? En el 2016, por ejemplo, teníamos aquí 22 casos de viva, perdón, 22 de falsíparos, 22 de falsíparos, 26 casos de viva. Hace más o menos el comportamiento. Donde teníamos en el 2010 125 casos, se quiere decirle que han disminuido a las estadísticas del 2016 bien identificado. Un trabajo de nosotros realizado y analizado en nuestro capítulo, yo escribo en el capítulo, el current topic, malaria, un capítulo, malaria por viva complicada. La malaria por viva complicada aquí lo hemos tenido en nuestro hospital universitario de Cincelejo. La malaria por viva complicada tiene una característica de tener compromiso por viva pulmonar. Esa es una de las gran afectaciones y el paciente puede terminar en unidad de cuidado intensivo con un distrés. Entonces la clave es identificar yo el tipo de plasmodio, identificar si está incomplicado o no y si está complicada a unidad de cuidado intensivo. Aquí van los tips de recomendación para prevención y control de esta enfermedad. Papel y lápiz, preciados televidentes. Número uno, uso de repelente. Dos, uso de tordillo. Con un tordillo, una característica clave es que el tordillo tiene que estar impregnado con piretrio, es un piretroide. Tres, utilizar camisas, mangas largas, pantalones largos. Y si yo voy a una zona, cierto que voy a Lurabá, 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 si voy a la costa pacífica, si voy al sur de Córdoba, yo identifico qué tipo de plasmodio y cómo está la resistencia, consulten a un médico. Y el médico le genera unas pastillitas que se llaman de profilaxi, ¿me entiende? Antes de viajar yo a esa zona, yo tomo las pastillas de profilaxi. Entonces son los tips básicos. Por favor, acuérdense que es transmitido por la hembra del mosquito anofelio. Estas recomendaciones, acompañadas de un buen sistema de aseo y control en nuestros hogares, pueden garantizar un buen desarrollo de la salud, previniendo el paludismo u otras enfermedades relacionadas. Telenoticias para estar bien informado. Telenoticias para estar bien informado.